Según la ONU, el 62% de la población en Bolivia es indígena, lo que lo convierte en el país que tiene más personas de este grupo poblacional en Latinoamérica. Pero solamente en el 2005 tuvo su primer presidente indígena. Estamos hablando de Evo Morales, el presidente número 65 que tiene este país, quien ya lleva 12 años en dicho cargo. Nació en el 59 en Oruro, un departamento ubicado al occidente de Bolivia dentro de la etnia Aymara, la cual habita la meseta andina del lago Titicaca, que comprende otros países como Perú, Chile y Argentina. Desde niño estuvo dedicado junto a su familia a la agricultura y al pastoreo de llamas. Ganó la presidencia de Bolivia en el marco de numerosas movilizaciones populares de indígenas, entre ellas la guerra del agua y otra más reciente, la lucha contra el desprestigio de la planta de coca, la cual tiene un significado sagrado dentro de estas comunidades. Antes Bolivia tenía un modelo económico neoliberal. Evo creó el modelo económico social comunitario productivo, con él aumentó la inversión pública y nacionalizó el gas, una de las industrias que más ingresos genera para el Estado. Otro logro de su gobierno es que según la UNESCO, desde el 2013 Bolivia es un país libre de analfabetismo. Evo Morales, el personaje de hoy en tan solo 90 segundos.